¿Se acuerdan de una serie racista que sacó Disney llamada Oye Primos? Inclusive le saqué una crítica en mi canal de YouTube. Así es como el día de hoy te vengo a resumir la primera temporada de Oye Primos. Ponte cómodo para que te resuma esta increíble serie o pésima serie en mi opinión. La serie inicia presentándonos a Later, una niña que está llegando apenas de la escuela diciéndonos sus planes que tiene para este fin de verano. Imaginándose cosas increíblemente grandes. También conocemos a su hermana que se me olvidó su nombre. Entonces les diremos Juanita. Entonces Later y Juanita entran a la casa de sus padres. Cuando de pronto dice su madre y su abuela que recibirán las visitas de unos familiares. Later al principio no le presta mucha atención ya que ella está en su loca imaginación. ¿Qué es lo que va a hacer en estas vacaciones? Cuando ve por la ventana que llegan sus primos que son más de 12. Y todos los papás de sus primos los van a dejar en su casa teniendo que llevarse ahora bien con ellos. Later al principio no le toma mucha importancia a esto. Pero se da cuenta que son tantos primos que ni siquiera puede vivir allí. Later intenta llevarse bien con sus primos intentándolos saludar. Pero ellos son demasiado castrosos. Excepto una que sí le cae bien que es su prima mayor y que es cantante. Pero vemos que los demás primos están muy chocantes. Su hermana y ella intentan socializar con ellos pero sin mucho éxito. Later al principio se lleva un poco mal con ellos ya que ellos quieren vivir en su casa sin decir absolutamente nada. Ya que estarán con ella todas las vacaciones y vemos que ellos también tendrán que estar en el cuarto de Later. Su padre le tomó una foto para el recuerdo ya que ellos estarán por un largo tiempo. Mientras que tanto su hermana intenta socializar en el mundo de los adultos y Later intenta arreglar las cosas para tener las cosas ordenadas para vivir con sus primos. Pero nada de esto sale bien ya que sus primos no quieren vivir bajo sus reglas y quieren estar en su cuarto como si nada. Como carajos viven 12 personas allí quien sabe. Later al principio piensa cómo sacarlos de una manera amable. Pero ve que uno de ellos tiene su diario y lo intenta recuperar. Lo logra pero sin antes llevarse a una pelea de almohadas. Después de librarse intenta jugar un juego de mesa con una de sus primos que sí le cae más o menos bien. Y vemos que después de eso todos sus primos se juntan a verlas jugar. Y después se ganaron su respeto. Y vemos que también todo se arregla al final del capítulo jugando juegos de mesa. Capítulo 2. En este capítulo vemos cómo es el día a día de los primos después de llegar y Later cómo tiene que acomodarse a su nueva vida de vacaciones. Y cómo todos tienen que dividirse las tareas pero nadie quiere hacer nada. Pero unos cuantos quieren intentar arreglar algunas cosas como lavar la ropa o limpiar el baño. Inclusive la madre está harta ya que no puede con tantos niños. Later al hoy y eso les dice a los demás primos que arreglen la casa si no serán totalmente caos. Algunos ya se encajó e intentan arreglar aunque sea un poco el baño ya que no quieren ser unos malos invitados. Later intenta hacerles creer a los demás que si limpian podrán tener un premio o algo así. Haciendo que su madre se sienta feliz. Y su hermana por fin recuere un calcetín que tanto está buscando y el papá de ella se regresa. Capítulo 3. En el tercer capítulo vemos que Later quiere espacio y agarra una muñeca toda rara que le da un poco de espacio a cambio. Pero vemos que esta muñeca al parecer tiene una maldición y se sale de control. Y ella le pide una limpia a su abuela diciéndole que la muñeca está maldita. Pero vemos que en realidad quien estaba atrás de todo eso era una de sus primas ya que él estaba jugando en realidad una broma. Y que no podía socializar bien por eso. Y por eso le estaba espantando. Later al principio dice que está bien y que no se lo toma mal. Y perdona a su prima haciendo comida. Capítulo 4 creo en este capítulo vemos que están viendo la televisión. Y todos están re contentos ya que ven varias series como de carácter o de Dragon Ball Z. Y después de eso Later quiere crear su propio programa pidiéndole ayuda a su abuelo. Pero al principio ninguna de sus ideas son buenas. Ya que todos terminan en un total fracaso. Pero vemos que después de eso intenta hacerle ayuda con ayuda de su abuelo. Llegan a crear un gran programa donde el principal protagonista de su abuelo. El final es que ella aparece. Pero ella no se sintió mal ya que lo anoté en su diario. Y después de eso vemos que tiene tantos libros que su mamá le dice que los regale algunos a sus primos. Y al principio no quiere ella que no quiere dejar algunos de sus libros en cuidado de sus primos. Pero se da cuenta que si lo hace sería una buena persona. Ella empieza a regalar algunos de sus libros. Pero vemos que unos no los usan de manera adecuada. Y los empiezan a rasgar o a pintar y cosas así. Entonces ella se empieza a enojar ya que dice que no es la forma de usar sus libros. Y mejor decide enseñarle cómo leer o cosas así. Pero no así nada de hacer algunas maldades. Pero al final todo se soluciona ya que al hacer tantas cosas malas se da cuenta que la mejor forma es enseñándole a los demás cómo utilizar los libros de una forma correcta. Es así como con ayuda de uno de sus primos se da cuenta. En realidad es mejor los libros de una manera imaginativa. Y te puedes imaginar varias cosas al momento de hacerlas. También vemos que el papá está algo harto ya que pues él es el único que no se lleva pues al 100% bien con sus primos. Y pues de tanto caos que causan los demás tienen que ir a cada rato a la ferretería o a la tienda. Yendo seguida por su hija y por alguno de sus primos para que vean lo que hace este mismo. Donde descubren que hay un chingo de personas que se parecen demasiado a su papá. Y él tiene una increíble conexión con cada una de esas personas ya que se entiende al 100% con esas personas. Y que en realidad quiere al 100% a sus hijos. Pero él tampoco sabe cómo lidiar con tanto niño. Y pues todo termina con un abrazo épico. El siguiente captura inicial presenta a Dater que está muy cansada. Pero aún así ve a uno de sus primos con una vida épica del mundo de la naturaleza. Y ella quiere intentar lo mismo, explorar e encontrar animales. Quiere ser una exploradora, pero al principio nada le funciona bien. Inclusive toparse con un perrito inicial lo ayuda al 100%. Le atacan abejas y cosas más salvajes. Pero ella no pierde la esperanza de ser una persona animalista con los demás animales. Pero aún así no lo logra al 100%. Ya en la noche está durmiendo cuando vea un perrito que se queda aturado. Pero ella decide ayudarlo para poder escapar y que él pueda liberarse. Entonces el perrito trae muchísimos más amigos. Logrando su objetivo que empezó. El siguiente capítulo inicia presentándonos a Dater con un granito. Ella al principio se siente muy orgullosa de él. Ya que es indicio de un cambio nuevo. Y se imaginaba los escenarios de los 15 años o cosas así por lo general. Y vemos que los demás se burlan de su granito. Ella al principio no le toma mucha importancia. Pero cuando sale a la calle y se topa a uno de sus vecinos. Que se empieza a burlar de su granito. Incluyendo a muchísima más gente de la calle. Que igualmente le dice lo mismo de su granito. Ella empieza a perder la autoestima por todos esos comentarios. Y decide taparse el rostro. Cuando su prima mayor entra y le dice que el granito es parte del crecimiento. Y se vengan del vecino que se burló. Inclusive él también tiene un granito. Y vemos también que su prima mayor tenía que conseguir un nuevo trabajo. Ya que tenía que pagar algunas cosas. Entonces es así como que ella consigue un empleo repartiendo pizzas. Deiler le ayuda también a su nuevo trabajo. Pero vemos que ella no es muy buena entregando pizzas. Despidiéndola en el primer día. Su segundo trabajo igual lo pierde. Encendiendo toda la ropa que había en el lugar. El tercer trabajo donde la contratan. Ya no la quieren porque a Chile ya nadie la soporta. Porque ni siquiera se viene su trabajo. Deiler no pierde la esperanza. Y la contratan en un tipo Fiber Pizza. Donde puede tocar toda su música libremente. El sexto, quinto, séptimo capítulo. Que ya no me acuerdo. Es de Deiler leyendo su diario. Cuando todos sus primos aparecen. Y no la dejan ni hacer una cosa. Es así como ella intenta buscar un lugar propio y solitario. Y con ayuda de su hermana lo encuentra. Ya que mientras buscaba la ropa. Encuentra un lugar solitario donde pelea. Junto a un clacuache o cosas así. Ella gana y logra tomar ese lugar. Cuando su hermana llega y le dice que ese lugar debe ser de todos. Pero tienen recuerdos de la infancia o algo así. Y mejor su hermana dice. Sí, mejor quédatelo. No hay problema. Deiler se siente muy feliz. Ya que ya no tiene que estar así con todos sus primos. Pero el clacuache sigue atacando a la hermana de Deiler. Pero Deiler aún así ya tiene un lugar privado. Por fin. Donde puede leer y descansar. Y el clacuache sigue atacando a la hermana de Deiler. El otro capítulo inicia con todos sus hermanos. Ejercitándose con frutas o cosas así. Cuando de pronto aparece un hombre gavilano o algo así. Y Deiler los protege o mágicamente. Siendo una héroe para sus pequeños primos. Impresionándolos. Pero no la entendí muy bien este capítulo. Ya que está muy 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 rando. Inclusive uno de sus primos se viste de mariachi. Y empieza a cantar o algo así. Y logran vencer al gavilano o al gallo. Con ayuda del poder del drama. Y poder del guión. Impresionando a las gallinas. Algo muy muy random si me preguntan personalmente. Y así es como Deiler termina este episodio. Siguiente. El siguiente episodio habla sobre patinar sobre hielo. Donde Deiler se imagina ser una de las mejores patinadoras. Cuando llega ve a uno de sus primos. Que es un hombre enmascarado. Que es un excelente patinador. Y el primo dice que no le cuentes el secreto de los demás. Y ella acepta. Y vemos que ella también quiere patinar. E intenta encargarse un disfraz igual de bueno que él. Pero le queda todo raro. Espantándolos al principio. Ya que su disfraz está todo feo. Pero después le hacen uno nuevo. Donde esta vez los dos participan en una competencia. Donde le quitan la máscara. Y él pierde la confianza. Pero con ayuda de Deiler. Recupera la confianza. Y logran impresionar a todos los que estaban ahí. El siguiente capítulo inicia con una de sus primas. Haciendo chismes. Donde cuentan chismes. Como que su abuela compra tortillas. De forma no transgénica. O cosas así. Y vemos que Deiler quiere unirse al grupo de chismes. Pero todos los chistes o chismes que cuentan. Ni siquiera son al 100% reales. O algunos ya se lo sabían. Así es como los únicos chismes que faltan por saber. Son de ella y de su diario. Ella al principio quiere dárselos. Pero no acepta. Y dice que es mejor no entrar al grupo de té. Pero ella dice. Cuida muy bien los secretos. Por lo tanto la meten al grupo de el grupo del té. El otro episodio inicia con Deiler intentando comprar un churro. Pero ella no sabe hablar español. El único idioma que en realidad quiere aprender es el francés. Así es como sus primos dicen. Como carajo no sabes hablar español si somos mexicanos. Y le empiezan a regañar. Pero Deiler le dice que ama el francés. Y quiere aprender ese idioma. Es así como le ponen el chavo del chocho. Y la meten a juegos. Como estilo show. Para que intente aprender español de forma fluida. Ella al principio lo hace bien. Pero cuando le tocan las pruebas. Muchísimo más difíciles. Como cantar cílico lindo. Ella reprueba la prueba. Pero deciden decirle que está bien. Está bien el idioma que quiere aprender. Y hace francés o español. Ya que de tanto necesitarán orgullosos. Y más que el güey que vende churros. Es el mismo que vende un baquet o cosas así en francés. Y le da por fin su cuernito. El siguiente capítulo inicia presentándonos a su hermana. A su prima más pequeña. Intentando ir a la librería. Donde la librera le dice que ella es la mejor. Y tiene inclusive un chaleco verde de Deiler. Pero se lo quitan ya que está muy grande. Y ahora tendrá que ir a leerle a los mayores. Deiler al principio se siente muy triste. Ya que es un nuevo chaleco. Se le odió a una de sus primitas menores. Deiler llega a la nueva sección de adultos. Y no se siente 100% identificada. Pero con ayuda del guión le logra dar un gran aprendizaje a los adolescentes. El siguiente capítulo inicia presentándonos a todos los primos de forma nerviosa. Ya que Deiler está investigando un caso. Una foto que se topó por ahí de una forma vergonzosa. Y intentan descubrir quién fue el primo. Que tuvo que vivir ese momento muy vergonzoso. Investigando e interrogando a todos. Y vemos que la persona era su prima mayor. Pero nadie quiere contar una historia 100% verídica. Pero una vez vemos más que su prima mayor. No le importa que haya tomado ese momento 100% vergonzoso. Que se subió a las redes sociales ya que no le importa. El siguiente caso sería investigar quién realmente tomó esa foto. Pero su prima mayor dice. No, no hay pedo. Todo está bien. Pero vemos el final que el abuelo está nervioso. Porque van a investigar quién tomó la foto. El último episodio empieza con Deiler presentándonos que va a ser el cumpleaños de la abuela. Y le van a tener que regalar algo. Una manta. Y cada uno va a tener que poner una cosa especial. Una de sus primas está indecisa. Ya que no sabe qué poner. Ya que es una mujer de ciencia. Deiler lleva a diferentes lugares de arte. Pero no logra hacer nada. Es hasta cuando le pone música y olores. Cuando toma un recuerdo de su infancia. Y recuerda los momentos lindos que pasó con su abuela. Haciéndole una manta. Y recordándole a todos el valor importante del amor. Y el episodio termina con los papás de Deiler escapando a México de nuevamente. Ya que olvidaron el cumpleaños de la abuela. Y no tienen un regalo para ella. Terminando así esta serie. ¡Suscríbete al canal!